Buenos días a todos, una vez más, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de las Clinical Lectures. Esta semana nos acompaña Bernard Martí, él es veterinario y estudió veterinaria aquí en la facultad de la UAB, después hizo un internado en el servicio de diagnóstico en patología veterinaria y ahora mismo es residente de patología veterinaria en el mismo servicio de diagnóstico en patología veterinaria. Y hoy nos va a hablar de un tema muy en boga últimamente, extremadamente importante, que es el concepto de One Health y de algunas de las enfermedades que compartimos personas y animales y de qué importancia tiene eso. Sin más, os dejo con Bernard. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me han dado Betsan Clinics by Advance y la Fundación Hospital Clínic Veterinario de la UAB para realizar esta charla, ya que, como ha dicho Dida, que es un tema de candente actualidad. Y ya, sin más demora, os voy a empezar la charla, que voy a seguir este índice. En primer lugar, introduciremos el concepto de One Health. En segundo lugar, diremos cuál es el papel de los veterinarios y las veterinarias, que no es poco. Y finalmente, ejemplificaremos este concepto a través de una serie de enfermedades. En primer lugar, como ya he dicho, hablaré del concepto de One Health. Este concepto se empezó a originar en el siglo XVIII a través del estudio de la medicina comparada, pero no fue hasta el último cuarto del siglo XX cuando se empezaron a forjar colaboraciones multiinstitucionales entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial para la Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en materia de salud pública y, obviamente, One Health. Quiero especificar lo de materia de salud pública, ya que no solo se refiere a, por ejemplo, a combatir juntas las enfermedades emergentes y reemergentes, sino que es un concepto mucho más amplio y va, por ejemplo, también a luchar contra la resistencia antimicrobiana o el cambio climático. De hecho, en 2004, en la conferencia para la conservación de la fauna salvaje, que tuvo lugar en Nueva York, se establecieron los denominados principios de Manhattan, que no es otra cosa que los principios básicos del One Health. Son 12 principios y en ellos se establecen cómo hay que actuar frente a resistencias antimicrobianas, cambio climático y emergencia o reemergencia de enfermedades. Bien, ¿por qué es necesario el abordaje único de la salud? Pues bien, tal y como dijo Johan en la semana pasada, en los últimos dos siglos ha habido un crecimiento exponencial de la población mundial. Actualmente hay unos 7.000 millones de personas en el mundo y se estima que para el 2050 habrá sobre unos 10.000 millones de personas en el mismo planeta y también en los dos últimos siglos, sobre todo en este último, ha habido un auge importante en la revolución tecnológica industrial, hecho que ha contribuido muy significativamente en la industrialización y globalización del planeta. Todo esto ha conllevado a una serie de cambios globales, a una erosión o degradación de los ecosistemas, a una erosión de la biodiversidad, al cambio climático, de hecho a la aceleración de este cambio climático y también a problemas de índole más social o político que también alteran los ecosistemas y la vida de las personas y los animales en el planeta. Todo esto ha contribuido a la emergencia o reemergencia de enfermedades, a las resistencias antimicrobianas y también a la aparición de las denominadas enfermedades crónicas multifactoriales que se incluyen dentro de este cajón enfermedades como por ejemplo las relacionadas con la exposición a contaminantes o relacionadas con los hábitos de vida, como podría ser por ejemplo la diabetes. Todo esto supone riesgos para la salud pública con los que hay que lidiar. Así pues, no se puede concebir una salud humana, una salud animal y una salud medioambiental por sí sola, sino que hay que tener en mente el concepto global de una única salud. De hecho, la especie humana no es más que otra especie animal y por lo tanto existen múltiples patógenos que compartimos y por lo tanto múltiples enfermedades también. Yo me centraré sobre todo en esta charla en las enfermedades transmitidas entre distintas especies animales, incluidas el ser humano, y no hablaré tanto, aunque sí que daré algunas pinceladas de la salud medioambiental. De hecho, el concepto One Health no deja de ser un abordaje multidisciplinar, multiinstitucional y cooperativo en un marco de coordinación entre las diferentes instituciones y las diferentes disciplinas del conocimiento y sus objetivos principales son reducir el impacto de los riesgos que he mencionado en la anterior diapositiva para la salud pública y mejorar la salud global, especialmente en países en vías de desarrollo, donde los recursos son escasos y más necesarios que nunca. Llegados a este punto, ya entramos en el segundo apartado de la charla, vamos a explicar cuál es el papel de la veterinaria, que como ya he dicho antes, no es mínimo. Entonces, nosotros, los veterinarios y las veterinarias, somos los profesionales de la medicina animal y nuestra profesión está incluida dentro del ámbito de las ciencias de la salud. Y, por lo tanto, somos responsables del cuidado, de mantener la salud, la sanidad del animal individual, especialmente los veterinarios clínicos de pequeños animales, pero también la salud poblacional de los animales. Por lo tanto, estaríamos dentro de estos dos grupos de salud humana y animal, ya que la especie humana no deja de ser otra especie animal. De hecho, nosotros, los veterinarios y las veterinarias, estamos dotados, afortunadamente, con amplios conocimientos de medicina poblacional, epidemiología, producción animal y nuestro papel fundamental es la educación, es educar a la población no veterinaria sobre este concepto y cómo pueden integrarlo en sus conocimientos. De hecho, es esencial la colaboración y la cooperación con otros profesionales, fundamentalmente del ámbito sanitario, como podrían ser biólogos, médicos, farmacéuticos, pero también profesionales que no estén dentro de estos ámbitos, como políticos o sociales, ya que la cultura o el estilo de vida tienen un papel tan o más importante que la propia enfermedad en el concepto de One Health. De hecho, como ejemplo, tenemos aquí esta web, onehealthinitiative.com y en esta web se ponen en común varios estudios o casos de One Health donde colaboran múltiples profesionales. Y en concreto, los veterinarios de pequeños animales, ¿qué papel tienen aquí? Pues bien, tampoco es poco, porque de hecho hay más de 70 patógenos compartidos entre el perro y el gato y los humanos. Dentro de estos hay bacterias, hay virus y hay parásitos. Y en cuanto a bacterias, por ejemplo, cabe destacar Bartonella genselae, que es la bacteria transmitida por arañazo de gato y causa lo que se denomina enfermedad por arañazo de gato. Tenemos también, por ejemplo, Camnocitophaga canimorsus. Esta bacteria es una comensal de la flora oral de perros y gatos y se transmite a través de mordeduras y es especialmente importante en pacientes inmunosuprimidos ya que si se contagian con esta bacteria pueden sufrir sepsis graves y acabar muriendo. Otras bacterias son las típicas enterobacterias que se pueden transmitir tanto del perro al gato como al humano o al revés. Es decir, los perros y gatos pueden ser también víctimas de la transmisión de estos patógenos, no solo fuentes. Y también cabe destacar micobacterias. Micobacterias sobre todo se transmiten a los animales a través de dietas, por ejemplo, o a través del contacto próximo con personas infectadas. En cuanto a los virus, el más destacable es el virus de la rabia. Como ya sabéis, todo se transmite a través de mordeduras ya que es un virus que se replica en glándulas salivares y por lo tanto se transmite a través de la saliva. Y en cuanto a parásitos, tenemos nemátodos como podía ser toxocara que su transmisión es especialmente importante en niños que juegan, por ejemplo, en areneros de los parques o protozoos como toxoplasma gondii, especialmente importante en mujeres embarazadas o también tendríamos los hongos, los popularmente conocidos como tiñas, microsporum y tricofiton, que se transmitirían por un contacto directo y estrecho con animales infectados o incluso entre personas si tienen un contacto próximo. No obstante, hay que dejar claro que los beneficios de tener una mascota, de tener un perro o un gato, son claramente superiores a los riesgos. Tener una mascota comporta beneficios de índole social y psicológico muy importantes y solo se han descrito enfermedades graves transmitidas por estos animales en personas en grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son, por ejemplo, personas inmunocomprometidas, personas muy jóvenes, niños o personas muy mayores, ancianos y, por ejemplo, personas que tienen un estado metabólico alterado, que eso influye en su sistema inmunitario, como podría ser, por ejemplo, mujeres embarazadas. En cuanto a las vías de transmisión, ya he dicho que son múltiples, pero aquí os las he listado. Pueden ser, por ejemplo, arañazos, como ya hemos comentado con Bartonella-Genselae, pueden ser con mordedura, donde se incluye la capnotifoga canimorfus y otras bacterias que no dejan de ser comensales de la flora oral. En cuanto a las siguientes vías de transmisión, al lamido de cara o heridas, el contacto próximo o a través de la dieta, estas transmisiones se han dado por un cambio en la concepción de la tenencia de animales. De hecho, a mediados del siglo pasado, la gente tenía un perro o un gato para cuidar la casa o cazar ratones, respectivamente, y ahora, como ya he comentado antes, tener una mascota supone una concepción o un cambio social y psicológico muy importante. De hecho, con contacto próximo, por ejemplo, me refiero a dormir con nuestras mascotas o dejar que estas entren en nuestros ambientes más privados, como, por ejemplo, podría ser una cocina. Y también me gustaría resaltar, en cuanto a la transmisión a través de la dieta, sobre todo, me refiero a dietas que últimamente se han puesto de moda, basadas en alimentos crudos, las popularmente conocidas como BARF. Estas dietas, numerosos estudios, citan múltiples bacterias y también parásitos, como sarco cistis, que se pueden transmitir a los animales a través de estas dietas y, a su vez, de nuevo al humano. En cuanto a las zoonosis transmitidas por vectores, simplemente destacar que los perros y los gatos no son los transmisores directos de estas enfermedades, sino que únicamente son los portadores de estos vectores, sobre todo pulgas y garrapatas, al entorno y, por lo tanto, nos ponen estos vectores más cerca de los humanos. Por lo tanto, y acabando con este punto, me gustaría volver a resaltar la función del veterinario clínico de pequeños animales, que no es otra que la educación higiénico-sanitaria en materia de tenencia responsable de animales de compañía. De hecho, en esta sencilla ecuación, donde R es la evaluación del riesgo, P es el peligro, es decir, el agente patógeno y toda su epidemiología, E es la exposición a este patógeno, EI es el impacto, son las consecuencias que este riesgo puede tener, vemos que el único parámetro sobre el cual se puede incidir, sobre el cual se puede actuar, es la exposición. De ahí que la educación higiénico-sanitaria y la tenencia responsable sean de vital importancia para acabar, en el fondo, reducir el riesgo de una determinada enfermedad. Ya llegados a este último bloque de la presentación, os voy a ejemplificar mediante tres enfermedades este concepto de The One Health. La primera de ellas, todos la conoceréis por su actualidad, por su relevancia actual, y de hecho se trata de los coronavirus, en concreto voy a hablar más del SARS-CoV-2. Los coronavirus son interesantes desde un punto de vista de One Health, ya que su epidemiología es peculiar, de hecho se caracteriza por presentar siempre tres hospedadores, uno es el reservorio, que normalmente son los murciélagos, en estos el virus no causa clínica, ya que su sistema inmunitario, el de los murciélagos, está muy bien adaptado al virus, pero son transmisores del virus a los hospedadores intermediarios. Los hospedadores intermediarios son hospedadores que sirven de puente para el salto a la especie humana, pero no solo eso, sino que también el virus en ellos se multiplica más o menos rápidamente, adquiere mutaciones y con eso gana o pierde virulencia. Con lo tanto, el virus cambia en estos hospedadores intermediarios. Los ejemplos que os he puesto en esta imagen son el del SARS-CoV-1, el inicial que se detectó también en Asia en 2002 y causante de enfermedad respiratoria aguda y grave, y en el hospedador intermediario es la civeta. Y luego, en 2012, en la península arábiga, se detectó otro coronavirus respiratorio, en este caso denominado MERS, donde el hospedador intermediario son los camélidos, especialmente los tromedarios. Como todos ya sabréis, en diciembre de 2019, en Wuhan, China, se detectaron neumonías graves, inicialmente de causa desconocida, y más tarde se secuenció y se tipificó un nuevo coronavirus, que lo denominaron SARS-CoV-2 por su similitud con el SARS-CoV-2 inicial de 2002. La enfermedad que produce es la COVID-19. Como ya he dicho antes, el reservorio de la mayoría de coronavirus son los murciélagos, y para el SARS-CoV-2 se ha visto que también, y lo que se desconoce todavía es cuál o cuáles son los hospedadores intermediarios. Lo que se sabe es que no son ni reptiles, serpientes, ni aves. De hecho, como ya he comentado antes, los hospedadores intermediarios permiten la diseminación del virus, es decir, el salto del virus de un individuo a otro, y que ésta adquiera mutaciones, cambie, y con eso cambie su virulencia también. Por lo tanto, son especialmente importantes conocerlos y estudiarlos para poder controlar la transmisión de la enfermedad. Como ya he dicho también anteriormente, se desconoce cuál es el hospedador intermediario del SARS-CoV-2, pero unos potenciales candidatos a serlo, de forma efectiva, son los roedores. En cuanto a las infecciones naturales por SARS-CoV-2, se ha visto que puede ocurrir en perros, aunque normalmente son subclínicos, en felinos también, en hurones, en primates no humanos, en gorilas, y especialmente en visones. De hecho, visones está en color rojo porque es en el que me voy a centrar ahora. Se ha descrito una nueva variante de coronavirus originada en visones, y esta variante se caracteriza por una mutación en la proteína S, que es la proteína de unión al receptor del virus, que le ha permitido diseminarse de forma rápida y muy eficiente entre la población de visones y causar mortalidades en masa. Eso lo hemos visto en España, lo hemos visto en Dinamarca, por ejemplo. Y en las necropsias que se han realizado de estos animales se han visto lesiones neumónicas graves que explican la causa de muerte de estos animales. Me gustaría comentar también que las flechas rojas continuas es lo que se conoce y las discontinuas es lo que se sospecha, pero se desconoce todavía, ya que, de hecho, se desconoce. Si esta nueva variante se puede transmitir de los visones a otros mustélidos salvajes, a los felinos o a los primates no humanos, y que estos potencialmente puedan, de nuevo, transmitir la enfermedad a los humanos. Esto todavía no se sabe. Lo que sí se sabe, como ya he dicho, es que los visones son hospedadores intermediarios muy eficientes por la creación de esta nueva variante. De hecho, por eso es muy importante intentar limitar el contacto mediante medidas de bioseguridad con los visones para intentar paliar la transmisión del SARS-CoV-2. En cuanto a la transmisión de los humanos a los felinos o a los cánidos, esta transmisión se ha visto que ocurre con más o menos frecuencia, pero no se ha visto o no se conoce todavía si existe una transmisión efectiva en el sentido contrario, es decir, de felinos o perros a humanos. De hecho, en cuanto a los felinos, simplemente comentar muy brevemente el caso de un gato que se necropsió aquí en la unidad de biocontención de Elirta Cresa, que convivía con una familia enferma de COVID, y este gato presentaba disnea, presentaba signos respiratorios graves, y como convivía con una familia COVID, se hizo por precaución la necropsia en este centro de bioseguridad, aquí en Elirta Cresa, por precaución. Y se vio que el animal no murió de COVID-19, era un animal infectado subclínicamente, esto se demostró porque presentaba material genético del virus en linfonodo mesentérico y en cavidad oral, y también porque el animal había sido convertido. De hecho, este animal murió por un trombombolismo felino secundario a una cardiomiopatía hipertrófica, es decir, nada que ver con coronavirus. Por lo tanto, podemos concluir, hasta lo que conocemos ahora, que los perros y los gatos, o los felinos y los perros, son más bien las víctimas de convivir con personas enfermas que no pas los transmisores directos. Otra enfermedad que es de importancia y clásica desde el punto de vista One Health, es la tuberculosis. La tuberculosis, como todos y todas sabéis, se transmite por micobacterias del complejo tuberculosis, como podrían ser mycobacterium tuberculosis, bovisca, prae, omicroti, entre otros. Y es importante desde un punto de vista One Health porque afecta a una multitud de especies animales, incluidas el humano. Por lo tanto, se trata de una enfermedad multi-hospedador, de una enfermedad zoonótica, y de una enfermedad en la que el medio ambiente, en la que la circulación de animales, las medidas de bioseguridad, la densidad de animales también, tiene una importancia vital en la transmisión de la enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad consultiva, es una enfermedad deteriorante, progresiva y crónica, que cursa con signos clínicos inespecíficos, como podría ser anorexia, apatía, o disminución de la producción, por ejemplo, láctea en bovino, caprino o ovino. De hecho, esta infografía, que fue publicada por la OMS, la OIE y la FAO en 2017, ejemplifica el abordaje con el concepto de una sola salud para frenar la transmisión de la tuberculosis. En ellas hay que resaltar los múltiples hospedadores a los que afecta, tanto al garado bovino como también al caprino y al ovino, como a la fauna salvaje y, por lo tanto, también a las personas. Por lo tanto, es una enfermedad zoonótica. Y también hay que remarcar las potenciales vías de transmisión que aquí citan, como, por ejemplo, el consumo de leche cruda o la carne cruda procedente de animales infectados o bien el contacto directo o indirecto a través de aerosoles en, por ejemplo, colectivos de riesgo como veterinarios de matadero o ganaderos. De hecho, la tuberculosis es considerada una zoonosis ocupacional. Por lo tanto, otra vez, es necesario lo que comentábamos al principio de un control global, multidisciplinar e institucional de la enfermedad. De hecho, nosotros, en el survey de diagnóstico de patología veterinaria, en 2019 tuvimos un perro infectado por Mycobacterium tuberculosis, con lo cual se diagnosticó una tuberculosis y es el caso que brevemente os quiero presentar ahora, fue, era un Alaskan Malamute macho de 7 años, con un cuadro clínico inespecífico, como os he comentado antes, pérdida de peso, apatía, anorexia, y la bioquímica únicamente reveló una elevación de las enzimas hepáticos. Dado este escenario clínico, se realizaron pruebas por imagen y se observó una masa en abdomen medio y también múltiples nódulos en el hígado, con lo cual se procedió a realizar una biopsia del linfonodo y del hígado que fueron diagnósticas de linfadenitis y hepatitis granulomatosas. Las técnicas especiales realizadas fueron todas negativas, con lo cual se empezó a instaurar un tratamiento antibioterápico de amplio aspecto, pero no tuvo respuesta clínica en el animal. Cuatro meses después, el animal desarrolló poliartritis y signos nerviosos, con lo cual se hicieron múltiples PCRs para múltiples protozoos y bacterias que todas ellas fueron negativas. Debido al mal pronóstico y al deterioro progresivo del animal, se optó por la eutanasia. Y este es el animal que recibimos en la sala de necropsias. Ya podemos apreciar que era un animal en una baja condición corporal. Se le marca aquí la espina de la escápula o aquí, por ejemplo, la tuberosidad isquiática. Y una vez abrimos el abdomen, lo que vimos, aquí tenemos ilion, ciego y linfonodo iliocecal. Vemos que el linfonodo está claramente aumentado de tamaño y presenta múltiples nodulaciones blanquecinas amarillentas, firmes y que reemplazan prácticamente todo el linfonodo. De hecho, a la sección todo el linfonodo tenía este aspecto. Y también vemos las mismas lesiones, pero mucho más pequeñas y más diseminadas en los riñones. También observamos lo mismo en pulmón. De hecho, podemos apreciar que todo el pulmón de forma bilateral, ambos pulmones presentan un punteado blanquecino de características similares al observado al riñón. También vemos que este animal presenta edema alveolar y a la sección vemos que estas lesiones profundizan en el parénquima. Con lo cual, se diagnosticó de momento, diagnosticamos una linfadenitis granulomatosa, una nefritis granulomatosa, una pleuritis y una neumonía granulomatosas y además, también, esto es el corazón del animal, tenía una pericarditis y una miocarditis granulomatosas de características similares a las observadas en los múltiples órganos. En la histología, cuando miramos estas muestras al microscopio, aquí tenemos pulmón y estas dos muestras son de riñones, vimos la siguiente lesión, vimos múltiples nódulos multifocales a confluyentes, caracterizados por una amplia banda de necrosis, la necrosis es esto que podéis ver aquí, para decirlo de forma más entendedora, pasta rosácea, donde no se aprecia ningún tipo de detalle celular, esto es una necrosis que denominamos lítica, rodeado por escasa cantidad de un infiltrado mononuclear, fundamentalmente linfocitos y macrófagos. Al ver estas lesiones, lo primero que pensamos fue una infección por micobacterias, con lo cual, realizamos una tinción especial para este tipo de bacterias, que es la tinción de Ciel-Nielsen, las micobacterias son bacterias ácido-alcohol resistentes y nos dio positivo, de hecho, aquí las flechas indican estos filamentos, estos vacilos más o menos largos, de una coloración lilácea, magenta, que, como veis, no hay muchos, pero esto es más que significativo como para dar esta prueba como positiva, de hecho, la tinción de Ciel-Nielsen es una prueba muy poco sensible y nosotros cuando vemos, por ejemplo, una o dos micobacterias ya no es suficiente como para dar esta prueba como positiva, de hecho, de forma concomitante, se realizó PCR y cultivo microbiológico que confirmaron la presencia de micobacterium tuberculosis en este animal y por lo tanto se confirmó el caso de tuberculosis. No llegamos a averiguar cuál era la fuente de infección de este animal pero, dada la micobacteria que se aisló, dedujimos que la infección tenía que haberse producido con un contacto muy próximo con una persona que padecía la enfermedad y por lo tanto excretaba estas micobacterias y en perros los perros lo contraen ingiriendo o respirando inhalando los aerosoles con micobacterias. De hecho, es muy importante controlar esta enfermedad ya que se ha visto que cuando la prevalencia disminuye en las diferentes especies animales también lo hace en la especie humana porque, como ya hemos dicho al principio, no es más que otra especie animal que conviven en el mismo ambiente. De hecho, en España se sigue de forma oficial el programa de erradicación de la tuberculosis bovina que se basa en detectar animales positivos mediante intradermotuberculinización y sacrificio de animales positivos. Es lo que en inglés se denomina el testing and cooling. De hecho, todos estos animales positivos son sacrificados y en mataderos se observan las lesiones, si presenta lesiones se muestran y se realiza un estudio anatomopatológico completo que incluye la atención de Ciel Nielsen y si este animal intradermotuberculinización positivo no presentaba lesiones se muestran los linfonodos respiratorios y se realiza el mismo estudio anatomopatológico. En cualquier caso, además, también se realiza de forma paralela cultivo y PCR. En cuanto a la vigilancia de mataderos que se realiza en las múltiples especies que veis aquí en pantalla, se realiza un procedimiento similar. En cuanto al caprino, en España se aplica un plan de calificación voluntario, quien quiera lo puede hacer y se basa también en la detección de animales positivos y sacrificio de los mismos. En fauna salvaje se realiza también este estudio de lesiones que hemos visto anteriormente y también se realizan vigilancia activa mediante ELISAS y simplemente recordar que la vacunación en bovino en la Unión Europea está prohibida ya que interferiría de forma directa en el programa de erradicación. Y finalmente, de esta diapositiva, comentar que la pasteurización de la leche fue la primera medida sanitaria que se instauró en el mundo para combatir la tuberculosis humana. Otra enfermedad y la última ya que os voy a explicar por su importancia en One Health es la enfermedad de West Nile. Esta enfermedad es importante desde un punto de vista de One Health porque involucra de nuevo a múltiples hospedadores, a aves, a caballos y a humanos principalmente y además por lo tanto es una enfermedad multihospedador, es una enfermedad zoonótica otra vez y es una enfermedad vectorial con lo cual el clima, las condiciones climáticas tienen una importancia muy relevante en esta enfermedad. De hecho, un poco brevemente el ciclo de esta enfermedad, de este virus es el siguiente, las aves son el reservorio del virus, tienen títulos de anticuerpos muy altos y por lo tanto son transmisores mediante secreciones respiratorias y cloacales muy efectivas entre ellas y también si son picadas por mosquitos, los mosquitos vectores principalmente del género Culex, también pueden infectar a los mosquitos y de nuevo volver a picar a las aves y cerrar el ciclo endémico. Pero los mosquitos una vez han picado a las aves y se han infectado también pueden transmitir la enfermedad a mamíferos especialmente los caballos y los humanos pero estos a diferencia de las aves su viremia es mucho menor y por lo tanto no son transmisores efectivos del virus y por lo tanto son considerados hospedadores accidentales finales. En cuanto a los programas de control y vigilancia en este caso me he centrado en los que ocurren aquí en Cataluña los programas de vigilancia pretenden detectar circulación de virus o en su defecto animales enfermos y se realiza tanto en aves salvajes incluyendo palomas como en caballos y cuando detectamos la circulación del virus o los animales enfermos se activan entonces los programas de alerta prevención y control que se realizan en todas las especies animales afectadas y también en el vector. En cuanto a los programas de vigilancia la vigilancia activa es decir ir a buscar directamente el virus se realiza mediante suero con una serología y si es positiva se realiza se tiene que confirmar mediante un test de seroneutralización por el contrario la vigilancia pasiva en aves salvajes la hacemos cuando nos encontramos aves muertas y por lo tanto como estas aves ya están muertas tenemos acceso más fácil a sus órganos internos con lo cual cogemos sistema nervioso central y realizamos una PCR cuantitativa si el resultado es positivo también se ha de confirmar en cuanto a los caballos la vigilancia activa se realiza exactamente de la misma forma que en las aves salvajes y la vigilancia pasiva tenemos dos escenarios tenemos o bien animales que nos encontramos en este caso se realiza igual que en las aves salvajes o animales enfermos que muestran signos neurológicos en este caso se cogen muestras o bien de líquido cefalorraquídeo o bien de sangre y se realiza una serología también si esta es positiva de nuevo hay que confirmarlo mediante seroneutralización y si es negativa hay que esperar 15 días y volver a repetir la prueba porque puede ser un falso negativo ya que la ELISA la serología detecta IgM y por lo tanto detecta infecciones iniciales y como ya he dicho al principio ya por acabar simplemente recordaros que los programas de alerta vigilancia perdón prevención y control se activan cuando se detecta circulación del virus en una zona o animales enfermos por lo tanto es de nuevo aquí se plasma el abordaje multidisciplinar y multinstitucional que tiene que ir en un marco de coordinación entre las diferentes instituciones finalmente ya este ya es el final de la presentación recordaros que vivimos en un único planeta vivimos en un mismo ambiente donde convivimos diferentes especies animales incluidas el ser humano no somos nada más que una especie animal más en el planeta y por lo tanto no hay forma de contemplar una salud humana una salud animal y una salud medioambiental de forma independiente sino en su conjunto de hecho en una entrevista realizada en la vanguardia este mismo lunes a María Neira directora de medioambiente de la OMS ella decía que más del 70% de las enfermedades infecciosas emergentes son enfermedades zoonóticas y estas enfermedades zoonóticas no ocurren sino por una degradación de los ecosistemas y puesta en contacto con diferentes especies animales que de forma natural y en su ecología normal no ocurrirían muchas gracias por vuestra atención y quiero agradecer la especial colaboración a todo el survey de patología veterinaria en especial al doctor Tony Ramis y a la doctora Natalia Major por su colaboración en la elaboración de este powerpoint al Irta Cresa y en especial al grupo de investigación en West Nile por su colaboración en esta parte del powerpoint y al SEST y a su director Enric Vidal por su colaboración en la parte de tuberculosis muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por la presentación creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es tremendamente interesante y tremendamente de actualidad y que por un lado pone sobre sobre la mesa un papel de los veterinarios que quizá no sea tan tan conocido por la mayoría de la sociedad que nos ve mucho más simplemente como médicos de animales cuando en realidad el papel del veterinario es muchísimo más amplio y que tiene una importancia vital también en la salud humana mi sensación es que realmente hace falta mucha mucha concienciación mucha educación sociosanitaria porque efectivamente como decías hay muchísimos factores sociales que influyen tremendamente en todos estos cambios que estamos viviendo últimamente y de hecho ahora mismo estamos inmersos en un gran y un grave problema que tiene mucho que ver con eso la humanización de los animales el tema de las dietas barf muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto pequeñas acciones individuales de responsabilidad individual pueden ser importantes y mi sensación es que las administraciones no se esfuerzan no se esfuerzan demasiado realmente no el no sé por ejemplo cuando has hablado de has enseñado este panfleto digamos sobre el tema del control de tuberculosis y es la primera vez que lo veía es algo que no no se ve en los medios no se ve tú no crees que sería importante que hubiera un esfuerzo mayor en ese sentido de hecho es cierto que por ejemplo este documento estaba por ejemplo en la web de la OIE pero es cierto que si no conoces esa web si no conoces un poco el mundo de la veterinaria no tienes acceso a estos recursos con lo cual sí que creo que es necesario una difusión más mediática de todo este control global sí sí realmente sería sería importante porque por más que individualmente los veterinarios podamos ir educando a nuestros clientes de algún modo los que hacen los que se dedican a la clínica pero probablemente haría falta información mucho más extensa desde la administración probablemente respecto a los temas de vigilancia has hablado de un par de casos de vigilancia bueno vigilancia activa o vigilancia pasiva de un par de enfermedades no sé si hay más enfermedades que se estén sometiendo a vigilancia que sean realmente importantes sí de hecho la mayoría de enfermedades que tienen una importancia económica sobre todo en ganadería como podría ser por ejemplo la brucelosis o la lengua azul en países donde esta ocurre con una mayor incidencia que aquí sí que se desarrollan también planes de vigilancia y control más que nada porque al fin y al cabo la visión de estos programas es muy antropogénica ya que si afecta de forma muy significativa y de forma muy grave a los animales que van a consumo para los humanos tienen un impacto económico muy importante entonces la administración como los humanos somos los al fin y al cabo los perjudicados es donde actúa yo creo que tiene que haber un poco un cambio de concepción un cambio de no poner al humano en el centro porque ese de hecho es el mayor error de todo el problema de One Health ya que no estamos en el centro si no estamos a un lado igual que las diferentes especies animales y por lo tanto hay que vigilar un poco o cuidar un poco más la sanidad animal en su conjunto por el propio hecho de ser animales no por el propio hecho de que al final acaben en nuestro plato no sé suena un poco también ecologista pero es la visión es la visión que tengo al haber preparado este charo si no no yo estoy de acuerdo contigo cuando hablamos del concepto de One Health de algún modo nos da un poco un baño de humildad como especie porque precisamente todas estas cosas o en gran medida estas cosas están pasando precisamente por eso porque nos queremos el centro del universo y eso genera errores de concepto importantes que nos llevan a situaciones como estas nos preguntan un par de cosas Albert Lloret nos pregunta sobre zoonosis zoonosis importantes y él dice que destacaría que algunas zoonosis son realmente muy importantes y tienen una influencia has hablado de algunas de algunas de ellas quizá destacar cuáles pueden ser más importantes las tres de las que he hablado son especialmente importantes todos conocemos la importancia de la COVID-19 y de los millones de muertes mundiales que ha provocado todos conocemos la importancia de la tuberculosis de hecho la tuberculosis la ha explicado por ser la enfermedad clásica de One Health y también recientemente el año pasado hubo brotes de One Health aquí en Humanos en España y también One Health es una enfermedad que va haciendo brotes epidemiológicos y por ejemplo otras enfermedades que no he comentado dada su poca relevancia también para veterinarios clínicos de pequeños animales o de grandes sería por ejemplo el ébola el dengue todas estas enfermedades más de países tropicales o subtropicales de momento de países tropicales de momento efectivamente porque si continuamos así volvemos a lo mismo la concienciación tomar responsabilidad en todo esto porque en cualquier momento nos llega el vector nos llega la enfermedad y entonces igual sí que empezaremos a hacer algo desde el mundo occidental nos pregunta también Irene respecto a la tuberculosis creo que has dado una pincelada pero pregunta por qué está prohibido vacunar en la web sí bien como ya he comentado en la Unión Europea se sigue un programa muy estricto de radicación de la tuberculosis en el ganado bovino que se basa en intradermotuberculinización esta prueba significa que inyectamos el antígeno subcutáneo en en los animales para testar si se produce una reacción inflamatoria frente a ese antígeno y la detectamos si esta reacción inflamatoria resulta ser positiva estos animales se sacrifican de forma automática y como ya hemos visto se miran si hayonolesiones y se procede con los estudios anatomopatológicos correspondientes ahora bien si nosotros nos ponemos a vacunar de esta enfermedad con la BCG que es la vacuna popularmente conocida de la tuberculosis y la que se ha demostrado ser mucho más efectiva y que con la que aún se vacuna a humanos en algunos países pues estos animales nos darían positivo en intradermotuberculinización entonces no podemos vacunar si nos interfiere con el programa esencialmente es porque se están intentando erradicar de algún modo claro se está intentando erradicar la enfermedad correcto no tenemos más preguntas de momento felicitarte una vez más por la presentación creo que tanto la presentación de la semana pasada como esta son un poquito diferentes de las que estamos acostumbrados a ofrecer mucho más centradas en clínica probablemente de pequeños animales o de caballos pero creo que es un momento realmente adecuado para presentar estos conceptos y para intentar entre todos tomar conciencia de la importancia del concepto de One Health y del papel que cada uno de nosotros puede desempeñar nada más muchísimas gracias y a los que nos estáis viendo las que nos estáis viendo os emplazo a la próxima semana el próximo viernes que tendremos a Carlota Mascaró del servicio de anestesia del hospital clinic veterinario que nos hablará de la hemorragia intraquirúrgica y del papel del anestesista en estos casos de hemorragia intraquirúrgica muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes y nos vemos en el próximo viernes